Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos recientemente fue encontrado este Plymouth luego de permanecer encerrado por 43 años y bueno, todo un hallazgo de granero de lo que nunca uno deja de sorprenderse y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, dado que ya pasaron más de 100 años desde que este coche se diera a conocer es fácil pensar que aún hay una cantidad importante de automóviles clásicos escondidos en algún lugar remoto dentro de Estados Unidos a la espera de ser descubierto y bueno, una buena parte de aquellas unidades se están pudriendo en viejos garages o graneros acumulando ingentes, cantidades de polvo mientras aguardan por poseer una nueva oportunidad y bueno, uno de esos coches es el Plymouth PJ que se introdujo durante una era no tan floreciente en Estados Unidos es decir, durante los años 1930 y bueno, antes de su lanzamiento el mercado de valores y las empresas colapsaron y bueno, basta decir que la economía de este país estaba en una situación bastante favorable durante aquel tiempo de modo que Chrysler pensó en desarrollar un vehículo que fuera asequible para la gran mayoría de los automovilistas estadounidenses y bueno, fue así como nació el PJ un coche sedán de precio razonable, el coche sedán de precio razonable más grande el mercado y a su vez un vehículo que requería, que necesitaba de bastante menos combustible que la competencia y bueno, se vendieron más de 350.000 ejemplares y uno de ellos llegó a un determinado garage allá por el año 1983 y bueno, desde aquel entonces, este Plymouth PJ año 1935 que protagoniza esta nota noticiosa que fue descubierta por el canal de YouTube Amo New York City estuvo esperando para que alguien lo sacara a su escondite y bueno, nada mejor que darse una buena ducha cuando se lleva bastante tiempo rodeado de polvo y excrementos y bueno, obviamente este clásico Plymouth de antes de la Segunda Guerra Mundial estaba en malas condiciones los propietarios, los dueños actuales querían que volviera a funcionar para después venderle a un digno comprador que disfrutara de su servicio y bueno, para hacer eso Amo New York City se puso a trabajar y le dio al oxidado coche cuatro puertas diferentes cuidados por dentro y por fuera lo cual no fue una tarea sencilla porque la sección interior por ejemplo, fue el hogar de otros seres vivos de ahí el repugnante estado de la tapicería y bueno, las labores también tenían que ser delicadas porque los proyectos modernos podrían no ser adecuados para aquel habitáculo envejecido y deteriorado y bueno, una vez terminados los trabajos estéricos llegó la hora de hacer que este Plymouth volviera a funcionar y bueno, afortunadamente su bloque de seis cilindros volvió a la vida gracias a la mano de un mecánico experto y bueno, ahora ya solo falta que su nuevo dueño le proporcione la vida que se merece y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, ya estáis aquí, pues